Ya que me has dicho te quiero con el alma Y que olvidarte de mí nunca podrás Amor mío, en nombre de este idilio Que promete el que te ama, no defraudarte, no Amor mío, en nombre de este idilio Que promete el que te ama, no defraudarte, no Incomparable amor te juré Con invariable decisión y una pasión ardiente Ay, en mi pecho, porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo haga para alcanzar tu amor? Vida mía, ¿qué quieres que yo diga? Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te amo, yo siento que te amo Y te amo mucho más, no hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te amo, no hay distancia ni tiempo Que impida que te diga, te quiero, te quiero Que impida que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Amor, con el alma, con el alma, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo Amor, con el alma, con el alma, con el alma yo te adoro Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que impida que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, te amo, te amo Te amo con sinceridad, más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Hay besos que producen desvarío De amorosa pasión ardiente y loca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Tú los conoces bien, son besos míos Inventados por mí para tu boca Besos de llama que en el rostro impreso Deja las huellas y un amor velado Deja las huellas y un amor velado Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Besos de tempestad, ardientes besos Que sólo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos 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 Que sólo nuestras bocas han probado Yo quiero que tú sepas que hermoso pasaremos Juntos los dos por siempre felices disfrutando De nuestro amor tan duro, de nuestro amor tan santo Que por amarnos tanto vayamos a la gloria Que por amarnos tanto vayamos a la gloria ¿Quién sabes tú que eres mi más dorado sueño? Yo sé que mi alegría tan solo tengo aquí Por eso es que me anhelo por vidas en mi vida Solo es amarte mucho y hacerte muy feliz Solo es amarte mucho y hacerte muy feliz ¿Quién sabes tú que eres mi más dorado sueño? Yo sé que mi alegría tan solo tengo aquí Por eso es que me anhelo por vidas en mi vida Solo es amarte mucho y hacerte muy feliz 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 Solo es amarte mucho y hacerte más feliz Solo es amarte mucho y hacerte muy feliz Gracias por ver el video.